hola amigos de youtube bueno estamos ya en lo que sería el último vídeo de este aparato que como podéis ver es muy rudimentario pero aquí de la primera a última pieza es todo reciclado todo totalmente reciclado esto era una caja de golosinas lo que hay aquí dentro el altavoz y el amplificador eran de una placa base de un televisor de estos de 14 pulgadas de estos que se tiran a los containers y luego pues nada un potenciómetro recuperado un piloto led un conmutador una entrada de un jack también recuperado una placa de televisor y y poca cosa más bueno sí y un alimentador de estos de los teléfonos y tal este de aquí a una tensión muy normal de 5,6 voltios o sea que tampoco es que sea una tensión espectacular entonces aquí esto es equivalente al detector que yo tengo aquel que ya es de sobra de todos vosotros conocido que es este de aquí este de aquí aquí lo único que pasa es que yo selecciono la entrada que quiero y aquí por hacerlo más simple lo que he hecho es con un solo jack seleccionar una entrada u otra cuando está parado pues tenemos este led apagado y cuando selecciono entrada baja frecuencia o entrada de alta frecuencia pues se ilumina pues se ilumina también podríamos hacer una prueba para des para diferenciar para diferenciar el el led como este led me fijé y luego posteriormente a posteriori que era un led de de tres colores entonces pensé bueno a lo mejor lo que puedo hacer es diferenciarlo por el color del led entonces bueno mira ya que estamos mediados pues lo vamos a probar a ver qué a ver qué resultado obtenemos es un led de tres colores que estaban que estaba en el propio estaba en el propio receptor de radio bueno pues vamos a extrañar esto y lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es aproximar la pata a este cablecillo y de esta forma a lo mejor pues bueno pues mira conseguimos a ver que la baja frecuencia y la radiofrecuencia se distingan por un color diferente sí pues mira baja frecuencia rojo no sé si se puede apreciar y radiofrecuencia verde pues fantástico ha sido una idea que se me ocurrió así sobre la marcha y así sé si estoy en radiofrecuencia o en baja frecuencia antes solamente tenía un color bueno por radiofrecuencia y baja frecuencia o podéis colocar dos leds uno a cada lado bueno ahora ahora yo lo he colocado en radiofrecuencia y entonces lo que he hecho ha sido colocar el generador en radiofrecuencia y la entrada de radiofrecuencia la he conectado a las bananas de entrada de acuerdo entonces bueno si ahora yo doy volumen a ver esto aquí, aquí, aquí debería funcionar a no ser que haya hecho un invento del tebeo que es muy posible y no reparta vamos a ver si esto es bueno, es posible que tenga que hacer un retoque más vale, radiofrecuencia bueno, no puedo hacerlo así tengo que me faltaría un contacto pero bueno ya buscaré la manera de que se solucione ahora lo conecto aquí que es donde estaba originalmente a ver, así lo que tengo es rojo rojo que quiere decir activado bueno ya miraré porque es que claro este interruptor al no tener dos jacks con dos jacks podría repartir la iluminación a un lado y a otro y poner el jack de baja y alta pero bueno con un jack entonces ahora ¿qué tenemos aquí? radiofrecuencia si yo ahora tengo la señal llega a desaparecer aquí estamos escuchando una señal de radiofrecuencia a unos 700 kiloherzios si la queremos ver vamos a comprobar la la señal para ver las características veo que detecta bastante bien pero bueno vamos a conectar el osciloscopio y lo vamos a conectar aquí en la zona esta de la entrada de señal vale ¿veis? aquí tenemos la radiofrecuencia y aquí encima cabalga la señal de baja frecuencia ¿eh? aquí se ve aquí se aprecia más a ver si lo paramos vale aquí está esta es la baja frecuencia que cabalga encima de la radiofrecuencia que es esta ¿eh? esta de aquí pues si quito voy quitando voy quitando radiofrecuencia o sea perdón si dejo de ir modulando ¿veis? voy atenuando la radiofrecuencia fijaros que con una radiofrecuencia muy chiquitita ¿eh? con una señal muy chiquitita por poco modulada que esté el aparato el aparato sigue funcionando o sea que no está nada mal llega un momento que si le doy mucho volumen satura pero llega a oírse muy bien ¿eh? entonces si la señal es muy potente ¿eh? le doy todo el volumen ¿veis? tenemos que aflojar un poco porque si no el aparato se satura en el fondo es un aparato recuperado para detectar señales de radiofrecuencia ¿esto para qué nos servirá? bueno al igual que este aparato que yo construí en su día y que muchos me han pedido el esquema este aparato de aquí nos puede servir para detectar señales de radiofrecuencia dentro de unas radiaválvulas como veis aquí veis aquí que hay dos condensadores a ver si puedo enfocar mejor aquí hay dos condensadores estos dos condensadores lo que hacen es evitar que la continua presente en la radio entre aquí y se nos cargue el sistema estos condensadores son de 500 voltios por lo tanto se pueden probar radios tranquilamente que no pasará la continua a través de de este condensador luego si nos fijamos aquí también en esta parte de aquí a ver si puedo ampliar si veis aquí aquí dentro tenemos un diodo OA90 que la señal pasa a través del diodo y del diodo al condensador y del condensador al amplificador de audio el condensador es lo que nos separa la alta tensión que podemos tener en la placa de una de una lámpara de una EL80 o sea 84 o una L UL41 esto evitará si no pusiésemos este condensador realmente podríamos introducir rápidamente tensión aquí dentro y entonces saltaría y el conjunto se nos iría rápidamente a la porra entonces aquí aquí como podéis ver es muy sencillo es un conmutador de doble circuito la parte de arriba coge coge positivo y lo manda y lo manda al amplificador de audio y dijéramos que cuando tenemos el potenciómetro en el punto intermedio no hay no hay alimentación en el circuito por lo tanto el LED se apaga cuando le damos al lado o le damos a otro el LED se ilumina porque recibe señal entonces el tema está en que claro al desconectar este puente que tenía hecho aquí para que en un lado o en otro siempre llegue tensión a este cable pues si se desconecta esto de aquí pues esto se va a la porra entonces lo que debería hacer es aquí colocar unos diodos para evitar el antirretorno y que el positivo me llegue por uno o por otro pero el LED esté conectado solo en uno de los extremos si esto lo podemos probar lo probaremos mejor dicho venga vamos a ver si no funciona pues mira luego esta resistencia es una resistencia de de un kilohmio que sirve para que el LED no se nos queme y a partir de aquí un potenciómetro que coge la señal que llega o de este condensador o a través de este otro condensador nos llega a nos llega al al punto medio y el punto medio es la entrada al amplificador de audio y entonces pues bueno vamos a hacer vamos a hacer esta prueba a ver que tal funciona bien aquí tenemos voy a tirar esto un poquito para atrás porque a ver voy a tirar esto un poquito para atrás si no bueno aquí tenemos dos diodos dos diodos vamos a vamos a poner los dos anodos juntos los vamos a unir vamos a hacer una prueba no sé yo es una cosa que se me ha ocurrido y por qué no bueno se me ha enredado el guante por qué no vamos a probar a lo mejor me gustaría que quedase bien porque con el tema de las luces estas pues verde los lejos quedaría a ver dentro de a ver lo sencillo y chapucero que que es este tema que he montado pero me venía de gusto hacer algo totalmente reciclado con componentes a desenchufar con componentes realmente todos reciclados bueno voy a sacar esto para aquí bueno ahora que vamos a hacer vale este es el positivo que va al amplificador bueno el positivo del amplificador voy a sacar esto perdón vale este es el positivo del amplificador no bien vamos a dejar el led en un extremo conectado ya está vale conéctate eso es vale vale bueno voy a poner un poquito de estaño porque no vale vamos a dejar conectado el led rojo pues ahí donde estaba correcto vamos a ver oh no está no sé se me está desoldando todo no sé no sé qué qué narices pasa vamos a ver voy a cogerla esto vamos a vamos a desoldarlo bien porque una cosa es que sea así temporal y otras que no vaya vale a ver el cable rojo vamos a soldar el led en un extremo del conmutador el led rojo quiere decir que va para allá muy bien venga eso es no sé qué pasa parece que este este estaño esté defectuoso o mal no bueno bien la ya he dicho los dos eran los juntos y las puntas juntas y las otras dos lo que no son las puntas son los clatos pues los vamos a dejar separados qué vamos a hacer vamos a soldar uno en un extremo vamos a ver si esto funciona ahí y otro en otro extremo vamos a ver como quema y ahora el positivo lo vamos a llevar a la punta a las dos puntas de los diodos lo soldaremos ahí a ver eso es veis ahora tenemos a los extremos del conmutador dos diodos y los dos diodos unidos aquí en la punta bien y ahora el led verde vamos a ver si lo puedo unir con este cable aquí como antes y haremos la prueba a ver si estoy equivocado o qué vale voy a cerrar voy a poner esto en medio ahora esto lo vamos a conectar aquí vale solucionado veis ahora tengo led rojo baja frecuencia led verde radio frecuencia veis esto para cualquiera que que haga estas cosas lo entenderéis perfectamente pero permitidme que lo explique para las personas que que bueno están aprendiendo y que quieren saber un poquito cómo es esto a ver sin ánimo de querer dar lecciones a nadie como siempre bueno en fin lo que hemos hecho dijéramos que teníamos aquí el el conmutador vale que lo abro vale y entonces tenemos desde aquí nos llegaba el positivo esto iba a un conmutador y entonces ¿qué pasa? cuando mandamos positivo hacia aquí era radio frecuencia y cuando mandamos positivo por aquí era baja frecuencia ¿es correcto? sí vale ¿qué hemos hecho? hemos hecho lo siguiente aquí tenemos el diodo led vamos a dibujarlo así ¿eh? de acuerdo y teníamos que aquí tenemos un diodo led aquí tenemos otro diodo led entonces lo que hemos hecho ha sido colocar aquí un diodo y aquí otro diodo y estos a su vez con una resistencia va a masa ¿qué es lo que está pasando aquí? pues bueno cuando yo enciendo perdón ya me he liado 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 vale vuelvo a hacerlo porque si no vale teníamos el positivo teníamos el positivo que iba al punto medio vale luego aquí teníamos un contacto y otro contacto este y este esto es radiofrecuencia y esto es baja frecuencia ¿de acuerdo? veis como está aquí y luego aquí lo que hemos hecho ha sido repartir con estos diodos de aquí los negros que hemos puesto los UN ¿eh? al amplificador al amplificador ¿eh? estos dos diodos que hemos puesto aquí estos dos dioditos de aquí ¿eh? esto va al amplificador ¿eh? ¿de acuerdo? y luego y luego hemos conectado el LED de este va con una resistencia a masa y luego hemos conectado una patilla aquí y otra patilla aquí ¿eh? y esto es el LED el LED ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? cuando el positivo viene por aquí y ponemos el conmutador aquí el positivo avanza por aquí avanza por aquí y se va para el amplificador pero cuando quiere ir para aquí se encuentra el diodo en contrafase y no nos da tensión a esta rama que haría encender el LED por lo tanto solamente se encenderá el LED que esté enfasado en su momento porque si esto yo lo cambio al revés entonces me conduce este diodo pero cuando la tensión quiere ir para aquí se encuentra este en contraposición en fin una cosa muy sencillita muy sencillita pero que bueno a ver le he querido explicar sé que muchos de vosotros sabéis perfectamente esto vamos pero le he querido explicar para que para que otros que no lo saben pues en un lado diga mira ha montado ahí algo y ahora no explica el por qué no bueno entonces aquí tenemos la caja de golosinas aquí tenemos LED verde LED rojo baja frecuencia radiofrecuencia vamos a probar la la baja frecuencia a ver esto voy a sacar vale esto lo voy a conectar por aquí bueno ya veis que canta ¿no? el ruido que hace bueno voy a conectar voy a conectar estas pinzas al generador de baja frecuencia esto es baja frecuencia que lo 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 está listo lo lo believe lo lo Vale, habéis observado que cuando hago así, también se oye un poco, es porque estoy utilizando un único jack, entonces si observáis aquí los dos condensadores naranjas tienen una única entrada, no como en este dispositivo, que tienen cada uno su entrada independiente. Esto a modo de costes pues lo reduce más, pero tiene esta pequeña tontería que, bueno, claro, como está este condensador, también introduce aquí baja frecuencia, la rectifica, como eso al final es una senoide, como podéis ver, la baja frecuencia finalmente es una senoide. ¿Qué pasa con el diodo? Pues que el diodo la rectifica. ¿Qué va a hacer? Si es su trabajo, entonces pasa esto, pero veréis que aquí suena más limpio, veis que es un tono muy limpio, aquí es como varía, una octava por ahí, veis, no pasará nada porque tenemos los condensadores y nos va a proteger en todo momento el equipo, pero podemos tener, bueno, esa pequeña pega, se puede solucionar colocando dos jacks y un condensador a un extremo y otro condensador a otro. No hay tampoco gran problema. Y en el punto intermedio pues tenemos el aparato parado, que nos está molestando, pues lo paramos. Que queremos hacer una prueba de si después de la lámpara, la lámpara rectificadora, detectora, perdón, la lámpara detectora de la radio, obtenemos ya sonido de altavoz para ser amplificado, pues lo podemos probar así. Para ver si en las etapas de frecuencia intermedia y oscilado y tal, tenemos señal de radio y frecuencia, pues lo podemos probar así. Entonces, este es el aparatito, ya ha terminado, ya digo, de una forma bastante burda, pero tal vez en sí el aparato, pues a ver, yo no digo que pueda terminarse mejor que puede, pero bueno, de alguna forma era un dispositivo que he querido realizar con material reciclado al 100%. Este no es de material reciclado, este se montó. En cambio, este sí que es material reciclado. Todo esto es material reciclado, todo. Ya digo, una caja de chuches, una placa amplificadora, que es un recorte de una placa base de un circuito de una radio, ay, perdón, de un televisor de 14 pulgadas. Recorté toda la parte del amplificador de baja frecuencia y lo puse en marcha. El altavoz del propio televisor y luego, pues esto, un conmutador, el jack de audio del propio televisor, un potenciómetro de volumen también reciclado y luego cablecillos y cuatro piezas, el LED del televisor. Los condensadores son de la placa base del televisor. Estos diodos podrían salir perfectamente de la placa base del televisor. No han salido, pero podían salir. Y este diodo puede salir también de la placa base del televisor. El diodo OA90 puede salir de la placa base del televisor. Y la resistencia también. El único tema, tal vez, es el conmutador, este conmutador y el potenciómetro, que sí que son reciclados, pero no salen del propio televisor. Muy bien, pues aquí dejamos el aparatillo totalmente terminado y con esta tontería de colocar estos diodos para que funcione con LED verde. LED verde RF y LED rojo baja frecuencia. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.